Desde Tacna, desde los 98.1 de la frecuencia modular, informamos una lamentable noticia que ha enlutado a dos familias. El martes 5 de noviembre ocurrió un hecho lamentable, como venimos a recalcar, en donde dos pescadores artesanales perdieron la vida en la playa Yostai. Este hecho ocurrió cuando estos dos personajes ingresaron al mar en un momento en donde el oleaje era anómalo. Producto de ello, se volteó el yate en el que ellos venían siendo transportados. Inmediatamente, los pobladores de la zona intentaron socorrerlos, sin embargo, esto fue tardío, por lo que cuando salieron del mar y fueron sacados por las olas también, llevados al centro de salud más cercano de Boca del Río, lamentablemente ya habían perdido la vida. El director regional de producción aquí de Tacna, Miguel Gutiérrez, señaló que estas condiciones anómalas del mar que se registraron desde el día de ayer y que van a continuar hasta el fin de semana, habrían sido la causa por la cual estos dos pescadores fallecieron. Estas dos personas identificadas como Walter Magua Torres, de 46 años, y su ayudante, Gilbert Renzo Villalobos, sin Cacutipa, de 23, este último, quien dejó a un menor de nueve meses de nacido. Hoy sus familias lloran su pérdida. Asimismo, el director regional de producción hizo una invocación a todos los pescadores artesanales y con ello también a los veraneantes, a que constantemente estén revisando los mensajes que ellos vienen alertando con respecto a las condiciones anómalas que se viven en estos momentos en el litoral tacneño. Según indicó, esta situación de alerta roja en el mar va a continuar hasta el fin de semana, por lo que hace la invocación respectiva para prevenir este tipo de noticias lamentables, en donde estas dos personas se han vuelto, se han visto afectadas el día de ayer producto de esta tragedia, en donde su embarcación en yate se volteó en el mar. Con esto, también se hace y se recalca el pedido que se tenga un aviso previo. El director regional de producción señaló que se monitorea constantemente, conjuntamente con Capitanía de Puerto, para enviar este mensaje al WhatsApp de los pescadores directamente y también se hace la publicación a través de las redes sociales en su Facebook. Sin embargo, hace falta aún monitorear más y con ello la comunicación directa, colocando las banderas rojas y tratar de evitar, por supuesto, que sigan ocurriendo más casos en donde personas se vean afectadas y que lamentablemente pierden la vida desde este punto de la ciudad. Asimismo, se hace la invocación a todos los veraneantes que por esta temporada, desde Entagna, en las mañanas, se siente el sol bastante ardiente, por lo que suelen ir a las playas. Sin embargo, siempre están revisando este tipo de mensajerías por parte de la Dirección Regional de Producción. Esa es la información que tenemos a esa hora de la mañana desde la ciudad heroica, Nicolás. Gracias por ver el video.